Este mensaje es de parte de Ms. Reed, la directora de Macor. Me dirijo a ustedes para responder algunas de las preguntas que nos han hecho durante la última semana. Permítanme explicarles lo que sucederá una vez que deje a su hijo en Macor. Por la mañana, se les tomará la temperatura a todos los que entren al edificio. Esto incluye el personal, estudiantes, padres y cualquier persona que ingrese al edificio. Los cubrebocas serán usados por todos. También estamos planeando descansos durante el día para permitir que los estudiantes se quiten el cubrebocas. Sin embargo, cuando esto suceda, los estudiantes practicarán el distanciamiento social o los estudiantes lo harán afuera. En Macor tenemos lavamanos en cada salón de clases, por lo que los estudiantes y el personal tendrán oportunidades para lavarse las manos o usar gel desinfectante. También, los estudiantes se distanciarán mientras desayunan y una vez que terminen irán a su salón de clases o al gimnasio. Esto es para mantener a los estudiantes enfocados en el distanciamiento social. Para el almuerzo, hemos elaborado horarios alternados. Esto nos permitirá cumplir con las pautas de distanciamiento social para proteger la propagación de COVID-19. Actualmente, estamos trabajando en nuestro plan de salida, pero puedo decirles que se verá totalmente diferente a la del año pasado. Los padres aún tendrán que tener una tarjeta en el carro para recoger a los niños, pero ya no podrán caminar y recoger a su hijo como lo hemos hecho antes. También tenemos una sala de aislamiento para ubicar a los niños si se sospecha que tienen síntomas de COVID-19. Gran parte de las pautas que estamos implementando provienen directamente de la Agencia de Educación de Texas. Estos planes son solo el comienzo de nuestra fase de planificación para mantener a todos seguros en Macor. Una vez que se hayan finalizado todos los planes, proporcionaremos una lista de todas las precauciones que estamos tomando para mantener a su hijo seguro. Lo que necesitamos de usted es su paciencia y su apoyo siguiendo estas pautas. Le pido que se mantenga informado conectándose con nosotros, siguiéndonos en Parent Square o en todas las plataformas de redes sociales y en el sitio web de Macor. Manténganse seguros y que tengan una maravillosa semana. Gracias.